Nuestros niños, todos, son el motor que nos impulsa a esforzarnos cada día para formar una nueva y mejor generación de hermosillenses. Trabajamos en 35 centros de apoyo en la formación de valores, donde proveemos el deporte, la cultura y el sano desarrollo de más de 8 mil de nuestros niños y jóvenes. Contigo, Hermosillo Avanza. Contigo, Hermosillo Avanza. Contigo, Hermosillo Avanza. Primer Informe de Gobierno.